En la cuarta edición del evento Expresarte, Expresa tu Fe, los jóvenes de cinco parroquias de nuestra ciudad participaron de la nueva disciplina, como son las artes plásticas, donde utilizaron materiales reciclables, donde expresaron su fe en Jesucristo, motivados por su devoción a Él. A jóvenes de parroquia, como jóvenes de la jurisdicción de cada parroquia, que puedan expresar el arte a través de diferentes disciplinas, como en esta ocasión es artes plásticas, donde están ellos haciendo esculturas de lo que es el tema del año de la fe. El evento organizado por la Pastoral Juvenil de la diócesis de Tangni Moquegua, tiene como propósito el incentivar e impoder a acrecentar la fe en los jóvenes y crear un espacio de expresión artística. Bueno, están hoy día acompañando cinco parroquias. ¿Cuáles son? Parroquia Espíritu Santo, la parroquia Nuestro de las Mercedes, parroquia Nuestro de la Paz, parroquia San Martín de Porres y parroquia Nuestro de la Natividad. Son cinco parroquias que están participando en esta disciplina. Por cada parroquia hay más o menos cuatro participantes que están ahí haciendo uso de toda su creatividad para poder presentar el trabajo final. Asimismo, hizo hincapié que hoy en día es muy importante que los jóvenes se congreguen en las parroquias para fortalecer los valores y principios cristianos, para evitar el pantillaje y otras malas conductas.